Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Melisa Paredes cuestiona a María Fe Saldaña Traer un hijo habiendo tantos métodos anticonceptivos Durante la última edición del magazine América Hoy Las conductoras Melisa Paredes, Ete El Pozo y Janet Barbosa Opinaron sobre la relación entre el salsero Yosimar y María Fe Saldaña Todo esto se dio luego que en una entrevista el rey de la salsa perucha Confesara sus planes de radicar en Estados Unidos Pese a que su joven pareja se encuentra embarazada Al respecto Melisa Paredes hizo un duro cuestionamiento a la mamá primeriza Arremetiendo contra María Fe Saldaña Veamos a continuación lo que sucedió en América Hoy Entiendo tu punto y todo muy bien Pero para ser abogado del diablo voy a decir que aquí ambos Ambos tienen culpa, ambos tienen parte porque ambos son mayores de edad Pero yo creo que ha estado desde que tenía 18 años Y yo, tú sabes que siempre apoyo a la mujer y siempre voy a sacar cara por la mujer Pero yo creo que es una decisión traer un hijo al mundo Hoy en día habiendo absolutamente tantos métodos anticonceptivos Y es una decisión que ambos No, pero no, pero dijeron Por su parte, Yolanda Medina, quien se encontraba como invitada en el programa Salió al frente y defendió a María Fe Tiene un punto mágico porque todavía recién están saliendo del vacío Y además compañeras Pero también ilusionarse sabiendo el historial Pero tiene 21 años Meli Tiene 21 años, está embarazada Yo me pregunto, es que acaso Yosimar no podía hacer de su vida privada algo más íntimo Sin que se tene todo el mundo de lo que él hace por allá Y la otra mujer acá embarazada a punto de dar a luz Viendo todo lo que ve de él, un mínimo de respeto Eso sí es un poco lamentable, pero... Yo le recomiendo bloquear todo, no ver nada Y concentrarse en su embarazo porque eso es lo importante Y él ya está por allá, María Fe Y yo creo que olvidarse, que lo entierren Lo mejor para él ¿Y ustedes qué opinan ante este comentario de Melisa Paredes? ¿Quién es ella para cuestionar a María Fe Soldaña? ¿Opinan lo mismo que Melisa Paredes? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye